Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey a ver se oye excelentísimo y reverentísimos arzobispo de obieto presidente del cabildo vicario general excelentísimo fiscal superior del principado excelentísimo presidente de la audiencia provincial ilustrísimo señor coronel jefe de la guardia civil nuestro funcionario agustín de luis jefe de la policía local de obieto presidente de la cámara de comercio y de la federación asturiana de empresarios presidente de la hostelería asturias por qué hemos llegado a este extremo no lo sé todo ha sido desafortunado e innecesario FAC no es Federación Asturiana de Huerzo ¿sabes qué significa eso en inglés? FAC NOES FAC NOES FAC NOES ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!